Hola amigos, bueno pues en esta ocasión, en este video tutorial les vamos a enseñar como conectar una fotocelda para realizar un encendido y apagado de nuestras luces de forma automática esto como lo va a realizar? pues esta fotocelda por dentro lleva un tipo de resistencia por así decirlo que cuando percibe la luz o deja de percibir aumenta su valor esto que va a hacer? pues nos va a hacer que cuando sea de día la fotocelda pues mande apagar nuestras lámparas y cuando sea de noche pues cuando empiece a oscurecer las mande a encender prácticamente es como un apagador solo que nosotros vamos a evitarnos la tarea de estarla encendiendo o apagando ok? ella va a realizar el trabajo por nosotros bueno pues este, que es lo importante de esto? saber identificar las conexiones de la fotocelda y pues vamos a empezar ¿no? este, como les comentaba es como un apagador pero está automatizado por consiguiente pues la fotocelda va energizada este, pues aquí ya tengo mis cables con línea en neutro, no están energizados tenemos nuestro socket, le voy a poner un foco para hacer la demostración este, bueno ya tenemos línea en neutro ¿cómo identificamos nuestros cables? bueno como les decía tenemos que energizarla este, vamos a usar pues la norma, nos vamos a basar en la norma mexicana que el negro es línea, neutro es blanco ok? como les decía tenemos línea en neutro para nuestra fotocelda y nos va a, nos va a mandar el regreso por este lado ¿ok? esto, esta va a ser una línea cuando manden a encender el foco vamos a conectarla vamos a conectar neutros con neutros ok? ok vamos a conectar nuestros neutros acuérdense que el neutro del foco también va directo entonces tomamos de nuestra alimentación nuestro neutro de nuestro foco va directo nuestro neutro de nuestra fuente de alimentación también lo conectamos por acá ok por aquí les voy a dejar también una imagen del diagrama eléctrico por si también se les hace un poco más más fácil de entender ¿no? vamos a poner unos aislantes para no esternos acabando nuestras cintas de aislar ok ok bueno ahora vamos a conectar nuestra línea a nuestro sensor ¿ok? a nuestra fotocelda bueno y ahora vamos a alimentar nuestro socket bueno que va a alimentar nuestra fotocelda y vamos a conectar nuestra línea ¿ok? estas pinzas hay que recordar que nuestros empalmes siempre van bien bien apretados para evitar falsos contactos bueno ya tenemos línea, neutro hay que recordar que esta es nuestra alimentación este van empalmados todos juntos el neutro de nuestra lámpara el neutro de nuestro socket y el neutro de la alimentación y este va alimentado con línea y vamos a conectar nuestro regreso al al foco también a la lámpara ¿está el grande? bueno como les comentaba llevamos a nuestro socket línea neutro y nuestro regreso va a nuestra lámpara y ¿cómo vamos a ¿cómo vamos a conectar esto con esto? bueno pues como les decía este este es nuestro socket y las mismas conexiones esta parte de abajo nos va a alimentar esta parte ¿ok? como podemos ver no sé si se puede apreciar en la cámara tenemos una terminal que es diferente a las otras dos ¿ok? tenemos tres terminales y tenemos una que es diferente a nuestras otras dos de hecho acá abajo también nos indica como va conectado nos indica que este es la que es diferente es neutro esta es línea y esta es la carga o el regreso para nuestro foco ¿ok? esta ya es la que nos va a mandar la línea a nuestra lámpara bueno pues ¿cómo las vamos a conectar? nuestro socket también tiene la una entrada diferente para esta conexión ¿ok? bueno pues lo que hacemos es que coincidan las conexiones la metemos si se pueden dar cuenta también en casi todos los sensores independientemente de cual sea la marca nos trae unas flechitas para que nos dice instalar y remover en este caso o hacia la derecha para apretar y hacia la izquierda para aflojar bueno pues le decía hacemos que embone la giramos un poco va a girar solo un poco para que se para que se atore ¿ok? y otra cosa que debemos considerar es este tienen una flecha este tipo de fotoceldas que nos indican hacia donde debe de ir apuntado el norte es muy importante es para aprovechar al máximo la la luz solar y así sea más eficiente nuestro nuestro componente ¿no? bueno pues lo vamos a alimentar bueno pues ahí ya lo energizamos este en algunas marcas al momento de que lo energizamos enciende nuestra lámpara y queda prendida pero pues en este tipo de fotoceldas no es el caso vamos a tapar vamos a obstruir la luz solar y miren como ven prende por sí sola al momento de que tapamos bueno como les decía que tomar en cuenta todas esas consideraciones a que ah miren ya prendí otra vez voy a desenergizar esto de bueno y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse también por ahí nos pueden dejar algún comentario si les gustó o o lo que quieran ¿no? bueno muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!